Despertó ansiosa a la espera del anuncio de si serían publicadas o no. Las fotos de Osama Bin Laden muerto, el presidente Obama hoy fue tajante. Dijo que ni los estadounidenses ni el mundo verán el cadáver del líder terrorista, pero como nos dice Lori Montenegro, la controversia en torno a las imágenes y su muerte, ¿siguen vivas? No, esa es la decisión del presidente Barack Obama. Obama no quiere que se publiquen las fotos de Osama Bin Laden muerto. Dice que podría incitar a la violencia contra Estados Unidos. Dejando claro que el cadáver de Bin Laden no es un trofeo, el vocero presidencial explicó que el mandatario no quiere que las fotos se conviertan en un arma de propaganda. Añadió que lo cierto es que nunca más se verá a Osama Bin Laden caminar sobre la superficie de la tierra. Entre las fotos, una que lo muestra ensangrentado, tirado en el piso con un disparo en la cabeza. También hay fotografías de donde cayó muerto su hijo Khaled y dos de sus mensajeros. Las otras fotos del cuerpo fueron tomadas en una base militar en Afganistán y después a bordo del portaaviones Vincent arropado en una sábana blanca antes de ser lanzado al mar. Los miembros del gabinete están divididos sobre si se debían o no hacer públicas. La secretaria de Estado y el secretario de Defensa decían no. Pero Leon Panetta, el director de la Agencia Central de Inteligencia, quien informaba a los legisladores sobre el operativo, decía que había que mostrarle al mundo cómo capturaron y mataron al terrorista más buscado. Las opiniones encontradas se extendieron al Congreso. No es necesario hacer eso. Creo que hay suficientes pruebas de que se trata de Bin Laden, dijo John McCain, republicano de Arizona, que se opone a que sean públicas. Soltado de perdida una fotografía. Silvestre Reyes es miembro del Comité de Inteligencia en la Cámara Baja. Es uno de los pocos que ha podido hablar con el director de la CIA. Dijo a Telemundo que con cada detalle que se conoce, se muestra que la misión fue una verdadera hazaña. También tuvieron que modificar el operativo, pero sabiendo que son profesionales los soldados, no hubo ningún problema. Se adoptaron, comunicaron entre ellos mismos para poder o capturar o matar al Bin Laden. Usted dice que tuvieron que modificar el plan. ¿Puede compartir con nosotros cuál fue esa modificación? No. ¿Secreto? Sí. Hubo senadores que cuestionaron la legalidad de haber matado a Bin Laden, que según se informó, no estaba armado. Osama Bin Laden fue matado, fue lawful. El secretario de justicia dijo que fue legal y apropiada un acto de defensa nacional. Entre los detalles que continúan saliendo es la información valiosa que han encontrado en los cinco teléfonos celulares en la casa de Bin Laden, al igual que cinco computadoras, diez discos duros y más de cien memorias flash, ya están siendo analizados en la sede del FBI en Cuántico, en Virginia. Hay mucha gente por todo el mundo que está muy nervioso hoy porque no saben qué es toda la información que habrán capturado. Y hoy la secretaria Napolitano estuvo también en el Capitolio. Algunos congresistas le preguntaron por qué no se había elevado el sistema del nivel de alerta aquí en Estados Unidos. Ella, José, respondió que no tenían pues ninguna amenaza concreta y por eso era que no lo habían hecho, aunque sí sabemos de que se ha incrementado la seguridad en varios lugares aquí en el país, mayormente en Nueva York. Regreso contigo.